Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la parte de reproducción de especies exóticas, dando continuidad a lo que es la clase anterior que tuvimos sobre especies nativas. En este punto hoy vamos a tratar sobre las tilapias y también vamos a hablar un poco después sobre lo que son las carpas, ¿verdad? Bueno, en este caso de la tilapia, nosotros vamos a hablar que para la reproducción artificial necesitamos un lugar donde podamos reproducir en cantidad y en masa, ¿verdad? En buena cantidad. Este es el lugar de reproducción de las especies exóticas donde reproducimos tilapias y carpas. Para el caso de las tilapias, utilizamos estos recintos donde tenemos un sistema controlado de agua, buena asistenación y un manejo óptimo de lo que es el agua. La idea es que los reproductores, tanto macho como hembra, puedan traerse en estos lugares y se utiliza el sistema de cazar, ¿verdad? Donde tenemos tres hembras por cada un macho. Entonces ustedes pueden ver que en cada estanque que tiene una entrada, una salida de agua, que tiene también la oxigenación, nosotros vamos a ir cargando estos reproductores, tanto macho y hembras. Antes de llegar a ese punto, normalmente lo que hacemos nosotros para sincronizar el estove en las hembras es someterla a un pequeño estrés. Tenemos que primeramente entonces ir a los estanques donde están los reproductores de hembras. Sacamos a esas hembras, pesamos, vemos que no tengan ningún tipo de problema, algún problema genético, alguna malformación o algo, si están aptas para la reproducción. Entonces se los trae y se calcula, como estábamos hablando, tres hembras por cada un macho en cada estanque. Lo ideal es primero traerle a esas hembras y hacerle pasar por un proceso de estrés fisiológico, en el caso de la alimentación, donde no se le da de comer por unos días, entre tres o cuatro días. Entonces, ¿qué pasa? De esa manera ellas ciclan, vamos a decirle para el desove, para que esté sincronizado. Y una vez que pasa ese periodo, donde no se le da de comer, entre tres o cuatro días, nosotros empezamos a cargar los machos. Entonces, una vez que están las parejas ya, dentro de cada estanque, se comienza una alimentación normal, como sería en cualquier caso una alimentación. Estos peces van a estar a partir de ese momento en cortejos. A partir de ese momento en el cual nosotros introducimos tanto los machos como las hembras dentro del estanque, se va a esperar un cierto periodo de tiempo, que normalmente va entre una semana, una semana y media, para que ocurra el desove. Y también la eclosión de las larvas. A partir de una semana y media, más o menos, o dos semanas en algunos casos, todo depende de la temperatura, todo depende de los factores ambientales, todo depende de la calidad de agua, de la alimentación que tuvo. Vamos a tener ya la presencia de las nubes de las larvas. Le decimos nubes porque son tan pequeños los alevines recién eclosionados, que cuando se juntan entre ellos, en un solo lugar, se van formando como un conglomerado, como unas nubes negras, que uno observa en la superficie del estanque. Eso normalmente, cuando ocurre ese desove y en la eclosión, la hembra tiene un comportamiento, un instinto maternal de cuidado de sus crías, donde los introduce a todos en la boca. Y eso durante un periodo de 14 días aproximadamente le va cuidando. Entonces la hembra introduce toda su progenia dentro de la boca y cuando siente el ambiente seguro, cuando no hay ningún estímulo externo, los libera para que puedan alimentarse y para que ella también se alimente. Cuando siente algún problema, alguna amenaza, algún estímulo externo, entonces le vuelve a recoger a todos en la boca y los mantiene en ese lugar. Hasta que como les dije, transcurre aproximadamente 14 días más o menos, ya son más grandes los alevines, las larvas, y ya pueden defenderse, ya no caben también en la boca de la hembra y ya les libera por completo. Cuando ocurre eso, acá tenemos nosotros un sistema de reproducción en el cual la hembra cuando desova, en los primeros días, permitimos todavía que se mantengan los reproductores también con las larvas. Pero lo ideal es retirar esos reproductores y dejar solamente las larvas en el lugar, solamente los alevines. Entonces al cabo del tercer o cuarto día de eclosión, normalmente se retiran los reproductores, tanto macho como hembras, de los estanques y quedan solamente los alevines para que para su alimentación. Y también a la par, en ese momento se inicia el proceso de reversión sexual, ¿verdad? Ese proceso de reversión consiste en administrarle en el balanceado la hormona masculinizante que era 17-alfa-dimetiltestosterona. Esto tiene un proceso de elaboración. El proceso de elaboración consiste en la utilización de alcohol en la mezcla de la hormona, un gramo de hormona en aproximadamente 10 kilos de alimento en polvo de 48% de proteína bruta. Se mezcla bien, se lo deja con un proceso de preparación y luego se lo administra a estos alevines que han sido, que eclosionaron y tiene que ser antes de que pase el día 3 de eclosión. Porque a partir de ahí, ya los órganos, ya no va a hacer efecto la reversión con la alimentación, con la hormona. Los peces, los alevines normalmente cuando nacen o explosionan recién, presentan un dimorfismo sexual. O sea, todavía no tienden hacia qué género van a ir desarrollándose. En la naturaleza normalmente es 50-50. Significa que si no se le da un tratamiento hormonal, sería 50% macho, 50% hembra aproximadamente. Lo que nosotros hacemos es, desde ese tercer o cuarto día de eclosión, le damos un alimento hormonal y forzamos a que fisiológicamente vaya hacia el género masculino. Y se logra aproximadamente entre un 98-99% de reversión sexual. ¿Qué significa eso? Que si tenemos 100 alevines, al término de una reversión, de un proceso de reversión de alimentación con hormona, que dura 30 días, de 100 alevines, podemos decir que 99 son machos. Ese es el porcentaje que normalmente se maneja, el 99% de reversión sexual. Y a partir de ahí, una vez que termina este proceso de reversión, los alevines ya en una etapa de venta, que estarían aproximadamente por los 3 gramos de peso, ya son trasladados los estanques para su posterior venta. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el área de la reversión y la reproducción de la especie de tilapia. de la parte 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 de la